Quizás no fui normal y no debía discutir Liberar mi maldad, lo que hay dentro de mí Quizás debí callar, continuar mi vida igual No plantar cara en los demás y solo irme a dormir Pero algo nació en mí y no he dejado de matar Ya no me puedo controlar, soy tan feliz así Ya perdí lo que queda, va de mí No está aquí, los maté y después me arrepentí Vuelve aquí, mamá, papá Vuelve a mí Vuelve aquí Los días han pasado, yo no comprendo que soy yo Necesito más sangre para continuar Mi cuchillo afilado, acostumbrado a combatir No tengo miedo de morir, será mejor que estar aquí Ya perdí lo que queda, va de mí No está aquí, los maté y después me arrepentí Vuelve aquí, vuelve aquí Vuelve aquí, mamá, papá Vuelve a mí Vuelve aquí Ha llegado una chica Se hace llamar Jane A combatir conmigo Hoy voy a probar la sangre Por última vez Me iré Recuérdame No volveré No volveré No volveré